bienvenidos y bienvenidas a musicandome me enviaron este paquete desde china y vamos a ver qué contiene tijeras son dos paquetes vamos a abrir uno chachán que serán uno que le le para armar viene con el cuerpo y el diapasón por un lado las clavijas también tiene las escuelas, el hueso el puente ay que detallito las pinturitas esto que calculo debe ser plasticola un mini destornillador y el mástil que es de plástico, totalmente de plástico este paquete es exactamente igual así que asumo que me mandaron dos iguales vamos a estar haciendo arte con estos ukeleles antes de ensamblarlo y lo vamos a grabar todo en este vídeo para que vean cómo se hace y vamos a ver qué posibilidades tiene este ukelele que vino desarmado desde china por lo que puedo ver tiene algunos detalles que va a haber que lijar y ahora que vas a inspeccionar todo vos con la gotita vamos a tratar de armar esto a ver, veamos qué trae acá a ver tiene un millón y medio de cosas esto vamos a buscar este lo primero que vamos a hacer es pegar el cuerpo del ukelele con el mástil vamos a poner esto ahí vamos a usar esto que es la plasticola ah, está re seco a ver ah, no, tiene una tapita a que practico este cosito, me gustó vamos a dejar esto por acá lejos de la gata hola, cola y vamos a ponerle plasticola acá vamos a ponerle plasticola esto también y vamos a insertarlo cuando se insertará no tengo idea vamos a ponerlo así porque este hueco parece también bastante profundo esto tendría que encajar acá pero vamos a ponerle también más plasticola y después vamos a tener que asegurarlo de alguna forma para que haga presión vamos a ponerle acá también así con el hueco sigilándolo así hasta que encaje bien así vamos a limpiarle los restantes de plasticola les quiero comentar nunca hice esto y para los trabajos manuales la verdad que soy medio desastrosa como pueden ver pero bueno algo bueno vamos a sacar que se va a pegar se va a pegar ahora que yo después pueda sacar toda esta cinta no sé y lo vamos a dejar así por lo menos un par de horitas vamos a colocar esto primero primero a pegar a pegar ahhh salimos todos lados y esto tendría que venir acá tiene dos agujeritos ahí hay muchas cositas chiquitas mucho tornillito chiquito que por suerte la gata me está mirando a lo lejos jajaja estás bien gorda ¿qué pasó gorda? estabas haciendo equilibrio ahora sí hora de sacarle toda esta cinta acá veo que hay una separación entonces la voy corriendo hasta que ya no haya que justo coincide también con el traste último en la base del cuerpo y esto no vino con ningún tornillo cosa que es rara porque bueno en un futuro por ahí se despegue esperemos que no vamos a pegarlo entonces con plasticola y vamos a aguantar un ratito así y luego le vamos a poner más cinta para que pueda pegar mejor especialmente esta parte que quedó también la separación se ve que no está lijado muy uniformemente listo y así lo vamos a dejar otra horita para que se pegue todo bien ah vamos a asegurar esto también me olvidé de pegar esto oi 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 el pincel me parece que está aprobado vamos a ver esto no saca la pata a ver tan difícil de abrir uuu si están buenos esperemos que alcancen yo quiero lograr igual una mezcla color crema para la base porque decidí hacer el ukelele con un motivo muy particular y ahora si podemos comenzar a pintarlo le dibujé los motivos en lápiz que ahora vamos a pintar vamos a usar los colores que me vinieron con el ukelele a ver como son es horrible no pinta nada vamos a usar otros no pinta nada no pinta nada no pinta nada ¿Señor de acá? ¿Te vas a marchar? ¿Señor de acá? 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 ¿No? ¡No! Bueno, luego de afinarlo varias veces Se mantuvo Un poquito la afinación Esto, como son nuevas, al principio cuando uno lo va afinando Y lo va tocando Antes conviene hacer esto en la cuerda Para justamente Ir dándole mayor elasticidad Y se va a volver a desafinar Y nosotros vamos a tener que volver a afinar varias veces Bueno, vamos a intentar grabar algo Con esto que le he puesto las cuerdas A pesar de no tener agujeros Me las he ingeriado para que queden bonitas Y se puedan afinar ¡Vamos a probarlo! ¡Suscríbete! 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 ¿Suena o no suena? Me dejan en los comentarios Nos vemos en el próximo video tutorial Espero que les haya gustado la experiencia Y me parece que voy a pintar unos cuantos más O me voy a conseguir algunos especialistas que lo pinten Y vamos a ver cómo quedan